ECO RADIO, te entretiene, te acompaña, se escucha mejor. Esta emisora no se solidariza necesariamente con las opiniones y comentarios perdidos en el siguiente programa. A través de los 1400 de la amplitud modulada, ECO RADIO, te complace presentar el ECO de un tambor, con lo mejor de la música latina de ayer, hoy y siempre. Y el tambor fue tu rival. Y también vamos a recordar con algunos temas a un personaje que definitivamente marcó una época y una historia en el mundo de la música latina, la música salsa en el Perú. Nos referimos al doctor Luis Delgado Aparicio, que recientemente se han recordado tres años de su sensible fallecimiento. Comenzamos el programa precisamente con uno de los temas que lo identificaban durante los años que hizo el programa Maestra Vida en diversas emisoras. La introducción de la Puerto Rico Stars, la producción del año 1965. Muchas gracias por tu sintonía, te esperamos el próximo sábado por los 1400 de la amplitud modulada de ECO RADIO. ECO RADIO, te entretiene, te acompaña, se escucha mejor. ¡Ole alas a tus sueños! ¡Estudia en la Universidad Alas Peruanas! ¡Hasta 27 carreras profesionales! Ingeniería industrial, ingeniería electrónica, ciencias de la comunicación, obstetricia, educación, ciencias del deporte, ingeniería aeronáutica.